¿Por qué? ¿Por qué estaba vestida así? ¿Por qué trabaja en un club de hombres? ¿No la vieron? Casi estaba desnuda. Meral, primero habla con tu mamá. Nadie viviría una vida así por voluntad. Sí, no debe estar haciéndolo por placer, Meral. Solo Allah sabe por qué tuvo que llegar a eso. Tal vez por esto decidió dejarte aquí en el orfanato, amiga. Para que no la odiaras por eso. Pero ahora ya lo sé. Y me avergüenzo de ella y la odio también. Si alguien debería avergonzarse de su madre, soy yo. Ella me dejó por su esposo, ¿no lo sabes? Eligió a ese hombre y no a su hija. Nadie puede ser peor que mi madre, chicas. De verdad. ¿Por qué lo dices? Es mentira, Songun. Pudo haberme llevado de aquí. Ella no me quiere. Me desprecia, pero a su otra hija la ama. ¿O no es verdad? Escúchame, Meral. Nuestras mamás sí nos avergüenzan. La tuya no. ¿Entiendes? Me dijeron que había muerto. Luego me hicieron casarme con un anciano. Me atormentó tanto, tanto. Me golpeaba. Me cerraba en la casa todo el día. Y no me daba de comer. Era algo insoportable. Así que un día no escapé. Eso hice. No tenía dinero. Pensé trabajar en una fábrica. Y lo hice. Lo hice. Trabajaba honradamente. Pero luego conocí a un hombre. Él parecía buen tipo. Creí que se haría cargo de mí. Pero solo. ¿Qué le hizo? ¿Cómo puedo decírselo? Me vendió. Me llevó a ese barrio. Yo quería huir. Pero ellos me atraparon y me... Y me golpeaban cada vez que intentaba hacerlo. Luego de eso, me rendí. No pude soportarlo entonces. Acepté que... Tuve que... Aceptar que sería mi vida. Que sería mi destino. Así fue. Señora Sege. Le ayudaremos a construir una nueva vida. Cambiará de trabajo. Usted puede salvarse. No me dejarán ir sin antes pagar mi deuda. Encontraremos la forma. Debe haber una salida. No seamos pesimistas. No seamos pesimistas. Lo lamento mucho. Será mejor que me vaya. Quedese esta noche. No está bien. Por favor. Se lo agradezco. Pero tengo que irme.